Hola y bienvenidos a Despierta Miami, yo soy May Tinteriano. Así como Avianca lleva miles de pasajeros a más de 100 destinos alrededor de las Américas, este 5 de noviembre llevará a 10 afortunados ganadores al Latin Grammy Acoustic Session en Miami con Franco De Vita, de la cual es orgulloso patrocinador. Sube una foto a la cuenta de Twitter de Avianca en la que estés disfrutando de la experiencia de volar con la aerolínea y ponle el hashtag MomentosAvianca o entra a Univision23.com, haz clic en el banner del evento, ingresa tus datos y podrías ganar una de las 5 entradas VIP dobles para este exclusivo evento musical. Allí Avianca atenderá especialmente a los ganadores con bebidas representativas de los 3 centros de conexión ubicados en Colombia, El Salvador y Perú. Ya lo sabes, sube tu foto hoy mismo al Twitter de Avianca o ingresa a Univision23.com y gana boletos VIP para el Latin Grammy Acoustic Session en Miami con Franco De Vita.